¿Qué es el aparato de constantes que se conecta de manera inalámbrica con una pantalla que está colocada en la cabecera de los pacientes? Pues se transmiten todas las constantes vitales y desde ahí cuando la enfermera, el auxiliar o el médico lo aceptan se vuelca directamente a lo que es la historia clínica informática. La gente poco a poco ha ido adquiriendo las ventajas que tiene esta herramienta en cuanto a agilidad, seguridad y mucha más rapidez. Incluso el propio paciente percibe la tecnología como un avance y algo positivo dentro de lo que es la asistencia sanitaria. Los dispositivos se conectan vía bluetooth a los monitores, de los monitores se envía la historia clínica del paciente y del mismo modo que se toman constantes también se pueden medir escalas, entradas y salidas de balance hídrico. Un montón de datos que facilitan la vida a la enfermera y por otra parte también en la parte médica se pueden consultar resultados de laboratorios, informes de alta, curso clínico, etc. El ahorro en tiempo normalmente suele ser la media hora a 40 minutos que pueda ser que el enfermero antes tomaba todo en notas, en papeles, que te guardas en el bolsillo durante el turno y te sientas cuando acabas el turno a registrarlo. Con lo cual están de estos 25 minutos, media hora, aunque depende un poco de la persona, pero evidentemente te ahorras todo lo que es el papel que se te pueda perder porque lo estás registrando al pie de cama y eso reporta una ventaja en cuanto a seguridad respecto a la recogida de datos.